Para el corazón vamos a necesitar dos hojas de diferente color, dos tiritas que serían de 18 por 5 centímetros, las dos del mismo tamaño, 18 por 5. Vamos a doblar y vamos a cortar por la mitad, no hasta arriba ok, vamos a dejar un margen y volvemos a cortar. Del otro lado hacemos lo mismo. Vean, nos tienen que quedar 4 ok, tienen que salir 4. Lo mismo vamos a hacer con la otra parte. 4 nos quedan. Vamos a doblarlo del lado contrario y nos queda así. Vean, lo doblamos así y cortamos. Bueno, pues ahora del otro lado volteamos y doblamos. Ok. El siguiente paso. Vamos a empezar a hacer nuestro trenzado. Para esto, metemos, abrimos, vean, y se mete. De igual manera, del otro lado. Ok. Ok. Y lo estoy haciendo lento para que vayan viendo cómo. Ok. Por adentro metemos y vean, sacamos. Ok. Vamos con el siguiente. Va a ser al revés. Si en este lado metemos, en mi caso el color rosa, pues ahora se tiene que ver el rosa por arriba. Vean, en este caso agarramos el azul. Metemos, rosa por adentro, azul por adentro del rosa y rosa. Por adentro del azul. Y así sucesivamente vamos a ir tejiendo nuestro corazoncito. Si ustedes gustan con un lápiz remarcar el corazoncito, vean, o de plano agarran las tijeras y le dan la forma. Y aquí solamente se dibuja, obviamente, pues un corazoncito igual. Igual, se recorta con, yo les aconsejaría con una hoja de color blanco, el cual, pues se puede aquí este poner y con una dedicatoria, una frase, no sé. Otro sobrecito más. Otro sobrecito más, de corazón trenzado. Vean que bonito y que fácil es. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!